Leo. ¡Ey, Leonardo! Estoy en medio de algo importante, Elisa. Me ha soltado el celular desde que nos sentamos aquí. Elisa, ¿me escribiste por el chat? No sé ridícula. No, no soy una ridícula. Solo soy una novia que está aburrida porque su novio no la pela. Pero no me llames por el celular si estamos aquí. No, es que el problema es que no estás aquí. Le pones más atención a las redes sociales que a mí. Es que están buenísimos los comentarios que ponen en mi perfil. Buenas tardes. No venimos a molestarlos. Solo queremos alegrarles la tarde con un poquito de música y pues esperemos que lo disfruten. Venga, chavos. Gracias, gracias a todos ustedes. Pues bueno, esperemos que les haya gustado y pues si tienen una moneda que no les afecte su economía, se los agradeceríamos. Espero que les haya gustado la música. La verdad es que tocan padrísimo. Muchas gracias. Me gusta que mi novia tenga lástima a los pobres y les dé los centavos que a nosotros nos sobran. Pues estos centavos a nosotros nos hacen sentir ricos. Claro. Disculpa, no le hagas caso. No te preocupes. Gracias. ¿Sí traes las servilletas de tela, Angélica? Sí, señora. Ok. Hola. Hola. Hola, Leonardo. Qué bueno que llegas. Oye, las galletas que tanto te gustan están calientitas recién saliditas del horno. Leonardo. Ey, te está hablando mi mamá. Ay, déjalo, hija. Debe estar haciendo algo importante. Hola, Elizabeth. ¿Cómo estás? Hola. Oye, y joven, siéntate para que te tomes un café con nosotros. No, lo que pasa es que tengo que ir a la empresa con mi papá, pero... Oye, bueno, pues me lo saludas mucho. Dile que le voy a llamar a él y a tu mamá para que vengan a cenar con nosotros. Ok, yo les digo. Vemos. Bye. Ay, mamá, nada más te falta ponerte de tapete con Leonardo. Hija, hay que estar muy bien con tu novio, ¿eh? Tú deberías de portarte mejor con él. Mamá, es él el que debería portarse mejor conmigo y no ser grosero y prepotente con la gente. No hables así de Leonardo, que es un muchacho de muy buena familia y con la mejor educación. Si así fuera, tendría la educación de hacerle caso a su novia. Pero no, siempre estar pendiente de todo menos de mí. Deja de quejarte. Lo vas a cansar. Lo que se está cansando soy yo, mamá. Y de los dos. ¿Por qué siempre lo defiendes, eh? ¿Tú por qué crees? Oye, Lore, ¿y qué hiciste? Con la despensa que trajiste, hice unas tortas de milanesa. ¡Qué rico! ¿Qué sí? Oye, yo por el placer de ver a estas muchachonas comer contentas, por eso me encanta tocar en las calles. Y sí que tocas muy bien, hermano. ¿Debieron darte mucha propina hoy? Pues, sí, Lore. Hoy conocí a una chava que me dio muy buena propina en un restaurante. ¿Qué se me hace que esa sonrisa tiene que ver con algo más que la propina que te dieron hoy? Pues, la verdad, no te voy a mentir. Sí estaba muy bonita. Ay, Jorge, llegué. ¿Me ayudas, amor? Claro. Se piso bien tarde, ma. Ay, sí, mi vida. Ay, es que estuve contando tres veces el corte de caja y, bueno, nomás no me daban las cuentas. ¿Cómo están? Pues, muy bien. Oye, mamá, ya, siéntate a cenar. Hoy Román hizo tortas de milanesa. ¿Yo? ¿Por qué no fuiste tú, Lore? Entre todos. Qué buenos hijos me dio Dios. Qué barbaridad. Bueno, voy a preparar una agüita de limón y regreso. ¡Mmm, se ve delicioso! ¡Agua de limón! Pasa. Amor. ¿Qué pasó, ma? Deberías estar descansando. Andas todo el día en la calle. Sí, ya. Ya nada más leo otro ratito y me duermo, ¿sí? Sí, no. ¿Qué tienes? Me duele mucho que yo no gane suficiente dinero para que regreses al conservatorio de música. No me preocupes. A mí me gusta ayudarte en la casa y además, pues, puedo seguir leyendo para aprender. Pues sí, pero me preocupa que estés también todo el día en la calle. A mí me gusta portar en la casa y además, me gusta leer para seguir aprendiendo música. Tu papá, que está en el cielo, debe estar bien orgulloso de ti. Ya vete a descansar, ma. Es bien tarde. Tú también. Te quiero. Te quiero mucho. Te quiero. Ya casi no te veo, pa. Anoche llegaste en la madrugada. ¿Por qué se quedó tarde en una junta con tu suegro? Pues nada le costaría a mi suegro dejarte descansar un poquito más en la mañana. Digo, te tuvo hasta la madrugada trabajando, pa. Tú eres su gerente, él tendría que cuidarte. Mira, mi amor, tengo que cuidar mi trabajo, ¿sí? Y si me despide Mateo, ¿con qué vamos a terminar de pagar esta casota? No, 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 no. Vamos a poner en riesgo la hipoteca ni nuestras comodidades. La buena vida que tienes, tus lujos, tus viajes y nuestras necesidades. Pues yo creo que si el papá de Leonardo te corre, tú puedes buscar trabajo en otro lugar. ¿Cómo crees? Mateo es un industrial muy importante. Con una sola llamada le podría cerrar todas las puertas. Le cerraría todas las puertas en todos lados con una sola llamada. Sí, ya sé. Bueno, ya basta de echarlo, ¿sí? Ya me voy. Dios, papito. Que tengas bonito día. Ay, mi amor, vaya. Mi papá parece un esclavo del papá de Leonardo. En lugar de criticarlo, apoya a tu padre siendo más amable con tu novio. Ni que fuera un gran sacrificio estar con él. Tú lo dices porque tú no tienes que aguantar su indiferencia. No seas fijada. Leonardo es guapo, distinguido con una posición que muchas quisiera. Y él te eligió a ti porque eres preciosa. Mamá. Así que tienes que ser más amable con él. Deja de repelar. Y apúrate porque Leonardo no tarda en pasar por ti. Ponte abriguito. ¡Angélica! Sí, señora. Vente para acá. Wow, te rayaste con tu supernave, men. Está padrísima. Me la acaba de regalar mi papá. ¿Qué tal, eh? Está muy padre. Déjame te tomar unas fotos para que las veas a tu perfil. Leonardo, ¿cómo abro esto? Seguro te van a dar mil likes. Ey, Leonardo. Yo voy a ser el primero en darle me gusta. Vale. Pero luego me tomas una tú a mí. Obvio no. Lo vas a rayar. El visa, porfa. Oye, ¿y cuándo te lo compraron? Me lo acaban de comprar antien. ¿Qué tal, eh? Vamos a dar el rol por todo el segundo piso de carácter. Ya le di me gusta a la foto de la nave de Leonardo. Ay, no es cierto. Ojalá existiera la opción de no me gusta. Oye, amiga, deberías estar feliz. Imagínate en esa nave dando el rol por toda la ciudad. No me motiva nada tu imagen. Pero si antes eras la más feliz de andar con Leonardo. Pues sí, amiga, antes. Pero ahora que lo conozco mejor, te juro que no es nada agradable. ¿Y ya hablaste con él? ¿Qué pasaste, Leonardo? Te pedí que viniéramos aquí porque necesitaba hablar contigo a solas. Un poco lo sé. Pero yo también quería que vinieran mis amigos. La verdad, nos la pasamos mejor. Pues sí, pero yo necesito decirte algo muy importante. Después, ¿no? A ver, ¿quién quiere unas chelas? Yo. ¡Esa es la actitud, men! Oye, ¿ya viste mi coche? La sabrita, ¿no? Sí, ya, ya, ya. Oye, Román, hoy no te bañaste, ¿verdad? Sí, ya, ya. Mira, tu suerte. Ahí está la morrita la que querías ver. Pues vamos a darle con todo, ¿no? ¿Ves? Órale, qué chido tocan esos chavos. Ah, ahí están esos nacos otra vez. A ver, no les digas, ¿son chavos igual que nosotros? No, no son igual que nosotros. Ellos son como animales. Claro, como buenos animales les da sobras de tu comida y siempre regresan. Voy al baño. Buenas tardes. Hola. ¿Te gustan comparar con una moneda? Sí. Muchas gracias. De nada. Vi que te gustó el toquín. Sí, la verdad es que me puso de muy buen humor. Ese es el chiste de nuestra música. Me llamo Román. Hola, soy Elisa. Hola. Mucho gusto. Igualmente. ¿Qué no? Ya le diste limosna a esta... No es limosna, Leonardo. Se lo merecen porque tocan muy bien. Ya llégale, ¿no? ¿O quieres que también te pinchemos las chelas? No, no quiero. Con permiso y gracias. De nada. ¿Qué te pasa, eh? No tenías por qué tratarlo así. Lo traté como lo que es, un naco, una lacra social que en vez de trabajar vive de la caridad. Yo creo que te estuvo sacando plática para pedirte el celular o robarte algo, ¿no? Más bien a mí me parece que lo que el naco ese quería era darte baje con tu chava. No, no seas tarado. Elisa sabe que es mía, de nadie más. No te hagas ilusión, Esa niña es mucho para ti, es... es de otro mundo. Yo la veo exactamente igual que cualquiera de nosotros. No te engañes, carnal. Ella es de un mundo al que tú y yo no pertenecemos. Fíjate en la nave que trae su novio. Se cae del billete que tiene. No puedes competir contra él. Así que no sueñes, carnal. Te va a romper el corazón. Un buen plan, necesito hablar contigo. Te estoy escuchando. No, Leonardo, quiero que hablemos bien, sin que nada te distraiga. Está bien. ¿Qué te parece si vamos a la cafetería de siempre? Te prometo que vamos a estar tú y yo solos, sin celulares, ni tabletas, ni nada. Está bien. ¿Nos vamos saliendo de la escuela? No, este, yo te caigo allá. Es que tengo una comida de negocios con mi papá, pero te lo juro que me tomo un café contigo. Ay, Leonardo, ¿dónde estás? ¿Por qué no contestas? Mira, carnal, se alinearon los astros y está sola. Oye, pero al parecer está medio triste, ¿no? Pues, órale, ¿vas? Órale. Leonardo acaba de subir una foto a la red social donde está en un partido de fútbol en el Azteca. Hola. Hola. ¿Todo bien? Sí. Lo que pasa es que mi novio me dejó plantada por irse a un partido en el estadio Azteca. Híjole, lo siento. No, está bien. Siéntate, Román. No me gusta que siempre estés ahí parado. Gracias. ¿Y hoy no van a tocar? Eh, pues, sí, más, más al rato. Oye, te... te traje esto. Está quemado con las canciones que nosotros tocamos. Qué lindo. Y además está dedicado para ti. Con la música aparto las nubes para que el sol deposite en tus sonrisas su hermosa música. Gracias. ¿Te gusta la música que tocamos? Me encanta. Oye, ¿de quién son las canciones, eh? Pues, la mayoría las compongo yo. Eres muy talentoso. Gracias. ¿Y estudias música o algo? Pues, de hecho, estaba estudiando en el conservatorio, pero me tuve que salir por una mala racha de dinero. Pero bueno, planeo regresar y ser un buen compositor como Alejandro Sanz. Oye, ¿no quieres un café? ¿Cómo crees? Ándale para seguir platicando y agradecerte el detalle que tuviste conmigo. Bueno, pero con una condición. ¿Qué? Que el que te invite el café sea yo. Ok. Espero que te guste. ¿No crees que con eso se me olvida que ayer me dejaste plantada? Pero con este regalo me estoy disculpando, ¿no? ¿Sabes lo que tú piensas, Leonardo? ¿Por qué no me conoces? ¿Por qué no sabes lo que quiero? Estoy cansada, Leonardo. ¿Qué estás insinuando? Creo que tú y yo deberíamos terminar. No, no, tú no me puedes terminar a mí. Y menos cuando estoy gastando dinero en ti. Sabes que te convengo. No, Leonardo. Lo que me conviene es un novio atento que se preocupe por lo que quiere. Así que tú y yo terminamos. Hola. ¿Papá? ¿Qué haces aquí? ¿Por qué no estás en tu trabajo? Ya no tengo trabajo. ¿Pero por qué, papá? Por tus estupideces. ¿Por qué dices eso, mamá? Por culpa de Leonardo, su papá me corrió de la empresa. Me corrieron. Leonardo solo reaccionó a lo que tú hiciste. ¿Cómo se te ocurre a ti cortar a Leonardo? Pues porque ya no quiero andar con él, mamá. ¿Y qué es lo que quieres? ¿Que nos quedemos sin casa, en la calle, que no podamos pagar el préstamo del banco? ¿Eso es lo que quieres? No es para tanto, amor. ¡Claro que es para tanto! Mamá, cálmate. No, no me voy a calmar, fíjate. Tienes que arreglar esta situación que tú provocaste lo antes posible, ¿entendiste? Leonardo, por favor, perdóname. No supe lo que dije. Pero te pido un favor. Si te vas a desquitar con alguien, hazlo conmigo. Tú sabes que mi papá es un buen empleado. Por favor, haz que regrese a su trabajo. Sí, sí es un buen empleado, pero yo no voy a seguir beneficiando a gente que me desprecie. Leonardo, es que yo no te desprecio. Lo que pasa es que a veces me siento sola y eso hace que me desespere. Por favor, entiéndame. No, no te entiendo. Yo soy buena onda contigo, te voy a regalar los fines y así es como me pagas. Eres una malagradecida. Leonardo, lo que pasa es que... No, Elisa, no voy a seguir discutiendo contigo. Si quieres que tu papá regrese a su trabajo, tienes que ser inteligente, saber lo que te conviene. Tienes razón. ¿Me perdonas? Quiero volver a ser tu madre. ¿Ves qué fácil es? Bueno. Hola. Román, no vas a creer lo que te voy a decir, pero justo estaba pensando en ti. ¿En serio? Yo también estaba pensando en ti todo el día, Elisa. Eres... Eres mi inspiración cuando compongo música. Pues justo estaba escuchando tu música. Es que estaba un poco triste y me puse a escuchar el disco que me regalaste. No, no voy a permitir que estés triste. Hoy en la noche va a haber una fiesta en mi vecindad y quiero que tú seas mi invitada de honor. Así que no me puedes decir que no porque mi banda y yo vamos a tocar para todos. Ay, no sé, Román. Me encantaría que la chava que me inspire esté ahí conmigo. Está bien. Voy a ir, ¿ok? Te veo en la cafetería de siempre, ¿va? Va. Leonardo. Ah, soy yo, Elizabeth. Oye, déjame decirte que estoy encantada de que tú y mi nena hayan vuelto. Elisa sabe que no encontrará mejor partido que yo. Tan lo tiene claro que mi hija ya salió para la cita que tiene contigo en la cafetería esta donde se ven siempre. ¿Sí? Sí, la tuve que apurar para que no se le hiciera tarde. Ah, pues muchas gracias por avisarme. ¿Qué pasó? Elizabeth me acaba de decir que mi novia acaba de salir a la cafetería a una cita conmigo. ¿Tienes una cita con ella? No. Espérame, ¿con quién es la cita? ¿Ya está lista la niña más bonita? Hola. ¿Cómo estás? Bien, un poquito nerviosa, pero... Bueno, pues esos nervios o te van a quitar ahorita que nos pongamos a bailar. Te prometo que la vamos a pasar muy bien. ¿Nos vamos? Que ni crea a ese miserable naco que va a salirse con la suya. ¿Qué piensas hacer? ¿Entrar ahí con el naquete y todos sus amigos presentes? No, usted es idiota. Yo no me voy a rebajar. Yo hago las cosas de otra manera. ¡Vamos a la víbora! Porque aparte estuvo increíble cómo iba corriendo y se cayó. Ya, sí, ya, sí. Ya, Román, hasta aquí. Pero, pues, dices que tu casa es esa. Déjame llevarte hasta la puerta. No, Román. ¿Por qué? Es que me la escapé a mi mamá para poder ir contigo y no me gustaría que si mi mamá te ve, se la vaya a agarrar en tu contra. ¿Te escapaste para irte conmigo? Sí. Con razón hiciste que nos bajáramos del taxi hace 25 cuadras. Está bien. Hasta aquí te acompaño. Oye, gracias por haber ido. No la pasé muy bien. Yo también no la pasé muy bien. Me atendieron increíble y tu mamá es la neta y tú... tú me tienes que seguir enseñando a bailar batucada, ¿eh? No, pero yo encantado. Bueno, pues, ya me tengo que ir a mi casa. Elisa. ¿Cuándo nos volvemos a ver? Pronto. Gracias. Leonardo, ¿qué haces aquí? Mamá, ¿qué hace Leonardo aquí? ¡Cállate! No puede ser que mi hija se haya escapado para irse a ver con un... miserable de vecindad. Te prohíbo que vuelvas a ver a ese tipo, ¿eh? ¿Cómo es posible que me hayas mentido, Elisa? No puedes prohibir de ver a mis amigos, mamá. Soy tu mamá y sé lo que es lo mejor para ti. No puede ser que hayas quedado tan bajo. ¿Por qué te rebajas juntándote con la escoria esa? A ver, no son ninguna escoria. Me tratan bien. No como tú que eres mi novio y no me haces caso. Te la pasas hablando de ti, de ti y de ti. Y te la pasas pegada a tu celular. En cambio, Román, él me pone atención y para él yo sí existo. Y no me siento como un mueble que puede mover a su autobús. Así que no lo voy a dejar de ver, ¿ok? Más te vale que controles a tu hija o si no se van a tener a las consecuencias. No te voy a permitir la reacción que acabas de tener conmigo y con... No te voy a permitir conmigo y conmigo y conmigo. No te voy a permitir conmigo y conmigo. ¿Estamos debo? Los mojoneses ¿Puedo hacer mojaba? ¿Te gusta mojaba? No, sí. Te gusta mojaba ¿Te gusta? ¿Puedo intentar mojaba? ¿Te gusta? ¿Puedo hacer el mojaba? ¿Puedo hacer el mojaba? ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Quieres esto? Hola Junhon, hola Keri Mutapa tiene que sentir muy bien ¿Quieres mucho? Yo creo que podríamos pasar por aquí Pero creo que vamos a tener Mutapa Junhon dice hola Juli ¡Hola! Hola Mucha gente ¿Los pasos? ¿Puedo? ¡Puera mucho! ¿Como tu favorita? ¿Puera mucho? ¿Puera mucho? ¿Puera mucho? ¿Cuál es tu favorita? ¿Puera mucho? ¡Sumball! ¡Sumball! No, 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 no. Oh, yeah, it's super hot right now. Why should I be here? Oh, yeah. And guys, look at my outfit. I try to wear a leek on the leek. Do I like a leek? No. Oh, yeah. Look at this. Look at this. The blue, right? Yeah. Gracias.